En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Te declararon la guerra hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan, ellos murieron a tiro Del lado norte los pere, del lado sur los garcias Por culpa de las mujeres que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas, es el triste testimonio Que por esos andurriales anduvo suelto el demonio Ya ni la milpa florece, el campo está abandonado Ni la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado El río según parece, también ya se está secando No más las mujeres quedan, el odio las va matando En el rostro siempre lleva la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas, es el triste testimonio Que por esos andurriales anduvo suelto el demonio Que por esos andurriales anduvo suelto el demonio Que por esos andurriales anduvo suelto el demonio